Pero la verdad que tu repertorio es elegido por muchos cantantes. Es tremendo, es tremendo lo que me pasa, ¿no? Muchas veces cuando armo los nuevos shows, los nuevos espectáculos, yo no digo qué tema pongo, digo qué tema saco. Porque la gente ha hecho tantos temas cotidianos, como historias cotidianas que tienen que ver con sus propias vidas, que los tomaron como propios y me piden cada vez que hago un show, me piden tal tema, tal otro, tal... Uy, digo yo, este no lo canto hace mil. Bueno, hay muchas sorpresas para este nuevo show. ¿Y sabes todas las letras, Valery? No, no. ¿Tenés Telepron? ¿Tenés Ayudín? ¿Tenés Ayudín? No, tengo Ayudín para, ¿sabes para qué? Sobre todo para el orden, para el orden de los temas. Porque cada show es un orden diferente. O sea, por ahí me piden en algunos espectáculos, en algunos eventos que hago un show más corto. Entonces, no tengo la memoria absoluta. Después de este viene este. No tanto para las letras. Para los temas nuevos sí, viene Bárbaro. Sobre todo yo hago un popurrí de rock, que es muy extenso generalmente en los finales de los shows. Y tienen como 14 temas. Entonces, todos enganchados para ver cuál viene, quién canta, porque lo comparto con los chicos del Goro, que son lo más. Entonces, es difícil. Para eso el teleprompter es sensacional. Está bueno. Es sensacional. Y tenés como una muletilla de cuando entras en una laguna, si es que entraste alguna vez. A ver ustedes cómo cantan. La típica. La típica. A ver. El micrófono. A ver. Claro. Vamos, vamos. Yo creo que eso lo hacemos todos. En algún momento, los músicos, los cantantes, tenemos esa especie de laguna. ¿Por qué te distraes? El nervio que te distrae eso. Pero empezás a pensar, esta mujer me está mirando, debo tener algo en los pies que no me detrás. Ay, qué linda. Miro para abajo a ver qué tengo y me olvidé. Claro. ¿Qué me hacía? Como una loma. Claro. Va enseguida el micrófono al público. Que el público no se olvida nunca. No se olvida jamás. Y además, muchas veces me ha pasado que me miran y me hacen... Ah, te sacan la ficha. A veces cambio, cambio una palabra, un sinónimo pongo. Viste esas cosas que decís, es que venía, es que venía. Y nada, ahí sobre la marcha lo cambio y la gente se da cuenta, obvio. La gente sabe más las letras que yo.